¡Me rozas! ¡Oh, gracias, Joel! ¡Me has rozado! ¡Me rozas! ¡Dale, chichichí a mi corazón y a mi nariz! ¡Me como tu mazorca, Joel! ¡Delicioso! ¡Cabalguemos! ¡Dale, chichichí! ¡Chichichí! ¡Ay, Skiri! ¡Ay, Skiri! ¡Una deliciosa barquilla! ¡Gracias! ¡Me encanta tu barquilla! ¡Cabalguemos! ¡Chija! ¡No pienso! ¡Mamá mía! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi mundo de TikTok Live! ¡Mi nombre es Uncle! ¡Conejita loca! ¡Pero ya engo de granjera! ¡Suscríbete!